Hola, soy Luis Villoria de la empresa Energy Control Systems, este video es el primero de una serie que estaremos preparando para adiestramiento en armón y les ayudara a hacer un mejor estudio de calidad de energía en las instalaciones de esos clientes buscando problemas de armón. El cliente sospecha que necesita filtros de armón. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, involucrará mucha recopilación de información por parte de ustedes. ¿Qué problemas causan los armónicos? Incapacitores, motores, transformadores, interruptores, etc. En los capacitores se queman los fusiles, hay disparos inesperados. Los motores aumentan la pérdida de estéresis por la magnetización en los núcleos de acero y hierro de los motores, causando sobrecalentamiento y por ende fallo tremendo. En los transformadores lo mismo aumenta la pérdida por estéresis o magnetización de los núcleos de los transformadores, núcleo de acero y el núcleo de acero de los contactos de hierro, causando sobrecargas y calentamiento. Y por supuesto reducción en la capacidad del transformador y el incremento de ruido en ese transformador. En los interruptores termomagnéticos, las corrientes armónicas incrementan las pérdidas por corriente de EDI y el núcleo de acero de los contactos metálicos y esto genera calor adicional, lo que ocasiona que los contactos se disparen, generando falsos inesperados disparos por recalentamiento de los contactos. En las cargas electrónicas hay errores de datos de las computadoras, disparos inesperados, operaciones erróneas. Y con respecto al factor de potencia, los armónicos reducen el factor de potencia. Si se adquiere valor al factor de potencia, la empresa puede recibir penalizaciones por parte de la compañía de servicio eléctrico o simplemente se requiere más capacidad de los transformadores para manejar la carga. Previo al diseño e implementación de barcos de condensadores, es preciso realizar un estudio de armónico en cualquier estudio. número 2. ¿Cuál es la necesidad real por qué el cliente solicita filtros? 1. Cumplimiento con límites armónicos establecidos en las normas. Y número 2. Por todos los problemas mencionados anteriormente. 2. Relativo a la recolección de información preliminar, si se han presentado problemas en una máquina específica, hablar con el operador del equipo puede a menudo proporcionar información sobre la causa potencial y evaluando los síntomas que mencionamos anteriormente. Tener un registro de paros o averías con las fechas y horas que me ocurrieron también puede ser muy útil para comparar con los datos de una medición de calidad de energía, tratando de correlacionar qué equipos estamos esperando en esos momentos. Solicitar los diagramas unifilares. Esto es sumamente importante. Estos pueden ser inmanuables para determinar la configuración del sistema de la planta. También para la recopilación de los datos de cabello de fuerza en todos los principales dispositivos no lineales de la planta. Todos los condensadores y la capacidad de los transformadores de acometida. Los diagramas unifilares también pueden revelar que una carga sensible está en un circuito que alimenta equipos que se sabe causan ciertos tipos de anomalías en la calidad de energía eléctrica. Publicar la presencia de rangos de capacitores en la instalación también nos lo permiten los diagramas unifilares. Y también ayuda a los unifilares a hacer un plan para decidir dónde conectar el dispositivo de medición de calidad de energía. Gracias. 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 Gracias.